Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, pues enviamos un saludo a Simón Sandoval. Un saludote para él en Tijuana. Saludos a toda la raza en Tijuana. Qué bueno, nos alegra mucho que también nos siga noche a noche. Les agradecemos bastante. A Ana ahí en el mercado de artesanías. Ah, mira, saludos. Saludos allá para toda la gente en Tijuana, en Mexicali, bueno, a todas las ciudades fronterizas. Les enviamos un saludo muy, muy especial a todos ustedes. Bueno, pues fíjense que sale un artículo muy interesante de un equipo de expertos del Reino Unido. Ha publicado la primera guía de hipotecas lunares en la que se estima, pues, cuánto podría costar una vivienda en nuestro satélite natural en caso de un eventual escenario, ¿no? Según los cálculos de este portal de esta compañía, una persona debería desembolsar unos 325 mil dólares al mes durante 25 años y pagar más de 6 millones de dólares como cuota inicial, o sea, de down payment, ¿no? Los especialistas justifican el precio considerando, pues, las complicaciones logísticas de trabajar a 3.384 mil 400 kilómetros de la Tierra y el esfuerzo adicional, pues, dadas las inclemencias del espacio. En primer lugar, sería necesario, pues, obtener una licencia del uso de suelo, cuyo valor por unos 4 mil metros cuadrados podría ir de hasta 18 hasta 131 dólares aproximadamente, dependiendo, pues, de la zona que se elija en la luna. Luego es necesario, pues, considerar el transporte de las herramientas, equipo, material, obreros, cuyo costo, pues, superaría los 8 millones de dólares. Así mismo, se debe sumar otros 40 millones de dólares por la instalación, pues, de varios sistemas que permitirán la habitabilidad, como sellos de aire, calefacción, ventanas a prueba de meteoritos, aislamiento y fuentes de energía orgánica, entre otros. De modo que el valor total solo de la construcción ascendería a unos 48 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, la primera casa de la luna, tomando en cuenta los márgenes de ganancia, podrían venderse cerca de 62 millones, aunque el precio podría bajar ligeramente a unos 52 millones y agarran de buenas al vendedor, ¿no? Entonces, a pesar de que por este precio se podría adquirir, pues, más de una mansión en la tierra, se estima que esta casa en la luna sería un poco más modesta, de unos 76 metros cuadrados, unas tres habitaciones, la vivienda contaría con sus propios paneles solares, una cápsula de oxígeno, un compartimiento para reciclaje de agua, incluso un pequeño invernadero. Así que finalmente los especialistas señalan que adquirir la propiedad sería solo el inicio, ya que los gastos asociados con el mantenimiento, los costos de vida, pues, también resultarían algo elevados. No, pues, este, yo estoy pensando hacer unos tours, este, en Chalupas o como en las trajineras, porque es tan fácil llegar a la luna que nos hemos tardado tantos años, que a mí ya se me ocurrió ir. Ah, mira, pues ya, ya, apúntese. Le pondré ahí. Allá Gladys Tours, Tours Moon. Así es, ¿cierto? No, fácil. Y bueno, ya que estamos hablando de la luna, un grupo de ingenieros quiere construir un arca lunar subterránea y llenarla con millones de semillas, esporas, espermatozoides y óvulos de especies de la Tierra. Esta bóveda estaría escondida en una de las redes de tubos de la luna para proporcionar, pues, un respaldo genético del planeta en caso de un escenario epocalíptico. Científicos de la Universidad de Arizona propusieron, pues, la creación de esta arca denominada Póliza de Seguro Global Moderna para 6.7 millones de especies de la Tierra que estarían preservadas criogénicamente y escondidas dentro de una serie de túneles y cuevas debajo de la superficie lunar. Los expertos dijeron que la bóveda o la bóveda podría proteger los materiales genéticos en caso de que, pues, hubiese una aniquilación total en el planeta, ¿no? O sea, que todo mundo vuelve los tenis. Antes de que sucediera, antes de que muriera María Rosa, era lo que nos decía guardar semillas y se decía que ya se tenía esta bóveda porque venía lo transgénico y que cuidáramos las semillas. Bueno, aquí ya está la bóveda, ¿no? Por allá en Suecia, no sé dónde. Bueno, pues, esto podría desencadenar una gran pérdida de biodiversidad, ¿no? En caso de que hubiera una aniquilación en el planeta. Sin embargo, cualquier medida para construir un búnker de este tipo todavía está muy lejos. Ya les dije los precios, pues, de una casita de 72 metros cuadrados. Ahora imagínense un búnker para poder guardar todo esto. La Tierra es, por naturaleza, pues, un entorno volátil, dice el comunicado de este investigador, que es profesor de ingeniería aeroespacial y mecánica en la Universidad de Arizona. La Tierra dice, como humanos, escapamos por poco hace unos 75 mil años con la erupción súper volcánica de Toba, que provocó, pues, el periodo de enfriamiento de mil años y, según algunos, se alinea con un descenso estimado de la diversidad humana. Como la civilización humana tiene una huella tan grande, si colapsara, pues, esto podría tener un efecto negativo en cascada sobre el resto del planeta. Así que, pues, están planeando hacer esta bóveda para guardar, pues, espermatozoides, óvulos de diferentes criaturas, entre ellas, pues, los humanos. Ya existen bóvedas del fin del mundo similares, dice esta, por ejemplo, la bóveda global de semillas, que es el que mencionaba Gladys, con poco menos de un millón de muestras de semillas. Esta bóveda se encuentra en la isla de Svaldar, un archipiélago localizado en Noruega y el Polo Norte. En un artículo que fue presentado a comienzos de este mes, el equipo de la Universidad de Arizona también manifestó que su concepto podría preservar la vida de la Tierra en caso de que destruyan el planeta al que llamamos un hogar. Así que, pues, esa es la idea, más o menos, que tienen estas personas para poder preservar la vida, a pesar de que hubiera una catástrofe en el planeta. La luna está muy chiquita, entonces también se están tratando de... ¿Dónde quieres ir, a la luna o a Marte? Porque también vamos a poblar Marte, entonces... Ay, pues, ¿qué habrá cenado Gladys en que ya anda ahí delirando en esta noche? Mejor, les invitamos a que sigan marcando las líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Y mejor ahí entretenganla para que podamos seguir aquí platicando con todos ustedes en esta noche. Y, por supuesto, pues, agradecerles a todos nuestros desvelados que nos hacen el favor, pues, de, como siempre, de compartir sus experiencias con nosotros cada madrugada. Cada madrugada.